Pues vamos con la información local, hoy está muy interesante, así que quédese con nosotros. El día de hoy por la mañana suscitó un intento de asalto en la farmacia Guadalajara, ubicada en la calle Ancha de San Antonio. Ricardo Benavides nos comenta sobre la detención de los tres presuntos asaltantes. Policías municipales de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito Municipal y Protección Civil lograron la detención de tres personas del Estado de México que intentaron robar la farmacia Guadalajara. Los hechos se registraron durante este jueves 17 de noviembre aproximadamente a las 6.30 de la mañana, cuando en el 9.11 se recibió un reporte de robo sobre la calle Ancha de San Antonio en el mencionado establecimiento. Inmediatamente, los elementos de policía municipal se dirigieron al lugar. Al llegar, lograron ubicar a tres personas quienes intentaban darse a la fuga con mercancía en bolsas negras. Sin embargo, gracias a la coordinación y estrategia de los uniformados, se logró darles alcance. Las tres personas fueron detenidas y trasladadas a los separos municipales. Serán puestos a disposición del Ministerio Público, junto con la mercancía hurtada, para que sea dicho organismo quien inicie con las investigaciones correspondientes. Que siendo hoy, aproximadamente a las 6.45 horas de la mañana, nos reportan de un asalto en proceso que se estaba llevando a cabo en la farmacia Guadalajara, que se encuentra sobre la calle Ancha de San Antonio. En ese momento, las unidades se acercan de manera inmediata. Establecemos un dispositivo de seguridad y logramos la detención de tres personas que venían del Estado de México. Dos del Estado de México y uno del Distrito Federal, que se encontraban asaltando esta farmacia. Lo pudimos detener con bolsas de plástico que en su contenido tenían ya la mercancía de esta farmacia. Afortunadamente, entonces, no se llevó a cabo el asalto. No, no se llevó a cabo. La verdad es que fue una acción muy rápida, fue una acción de inmediato por parte de los elementos de seguridad pública. Y bueno, pues esto la verdad es que es un reflejo de la capacitación que se está haciendo con los elementos de la coordinación que tenemos. Y por supuesto, también tiene que ver muchísimo con hoy, con la adquisición de los nuevos vehículos que se han hecho, con el esfuerzo que ha hecho nuestro señor presidente para poder dotar a la policía de nuevo equipo. Y bueno, pues estos son los resultados que estamos trabajando, estamos deteniendo a la gente. Hemos aumentado más de un 270% de las detenciones y la disminución de los delitos va a la baja, afortunadamente. Tenemos que estar alerta de nuestras pertenencias, tenemos que estar alerta de los artículos que se están ofertando. Hoy viene un fin de semana muy importante para todos los comercios en la ciudad. El buen fin, que son varios días que vamos a tener mucha gente, va a haber muchas ofertas. Hemos acabado ya el día de ayer un boletín de prensa también, donde damos algunas recomendaciones. Y bueno, lo que nosotros pedimos es estar atentos, los vendedores, los dueños de las tiendas, de sus pertenencias, y la gente que va a hacer las compras, pues que no lleven dinero ostentoso, que lo muestren ante la gente, que cuiden también sus pertenencias, sus bolsas, a sus hijos, y más en lugares donde se va a aglomerar muchas personas. Y por supuesto, el 911 es el número telefónico de emergencia para esta ciudad. Bueno, pues ahí está el trabajo de seguridad pública. Así como uno critica ante las situaciones que está viviendo San Miguel en cuanto a la inseguridad, bueno, pues ahí hay hechos en que, pues, hablan de que se está trabajando, pues, para proteger a San Miguel de Allende. Se detiene a tres presuntos asaltantes el día de hoy. Eso suena bien. Y nos gusta, así como también se critica en otras situaciones en donde la inseguridad se ha estado fuerte en nuestra ciudad. Y bueno, se lleva a cabo en San Miguel de Allende el primer Congreso Nacional de Finanzas Públicas Municipales, mismo que fue inaugurado el día de ayer. Declaramos juntos formalmente inaugurados los trabajos de este Congreso. Muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena y que todo sea para que nuestros municipios desarrollen el trabajo respondiéndole a los ciudadanos en lo que nos exigen, en lo que nos piden todos los días. Buenas cuentas, buenos resultados, mejorar la calidad de vida. Gracias por estar aquí y un aplauso para todos. El día miércoles 16 de noviembre se realizó en el municipio el primer Congreso Nacional de Finanzas Públicas Municipales en el Hotel Real de Minas. Gonzalo González, secretario del Honorable Ayuntamiento, acompañó a Ariel Rodríguez, director del Centro Latinoamericano de Estudios de Intercambio, y a Adrián Reyes, alcalde de Huey Postla, Estado de México, en la inauguración. El evento se desarrolla en el mencionado lugar desde este miércoles hasta el próximo viernes 18 y reúne a representantes de Puebla, Chiapas, Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Temas como la Ley de Ingresos Municipal, el Impuesto Predial y sus costos de oportunidades, transparencia y contabilidad gubernamental, análisis de las finanzas municipales y los derechos humanos son algunos de los temas que los participantes tocarán durante estos días. Ariel Rodríguez consideró que, de acuerdo a la ideología del Congreso, una de las claves del éxito en una administración municipal es la alineación de sus finanzas públicas con sus objetivos políticos y de desarrollo. Por su parte, Gonzalo González, a nombre del presidente municipal Ricardo Villarreal, comentó que este tipo de encuentros representan un instrumento de transparencia y desarrollo para la administración municipal. Es bueno, desde luego, este curso, los foros que ustedes hacen, porque de esta manera solamente es como nos mantenemos actualizados en los tópicos que inciden importantemente en la vida de los municipios. ¡Qué bueno que se lleven a cabo estos eventos que ayudan, ayudan de verdad a que se hagan las cosas mejor desde los gobiernos! Felicidades a todos los que apoyaron este Congreso. Y bueno, pues vamos, el día de hoy, hombre, el Capi Correa fue condecorado ya en la ciudad de León, Guanajuato y en el Poliforum, en donde el Capi Correa, a partir del día de hoy, está dentro del Salón de la Fama del Estado de Guanajuato. Me presento con muchísimo gusto, José María Correa. Por su trayectoria en los medios de comunicación, ingresa al Salón de la Fama, José María Carly Correa Télez, que es aficionado, táctico del fútbol, fútbol y fronteriz. Llega 61 años como promotor y comunitarista deportivo en la estación de Radio San Miguel, E.I.E.S.P., creador de la línea Interclubs en los cuarentas, y entonces considera a la más importante del Estado. El estadio de fútbol municipal de San Miguel de Allende, lleva su nombre en reconocimiento a su trabajo, José María Carly Correa Télez. Para mí, todos los dos ciudadanos mía, el deporte de mi familia, mis hijos de mi mujer. Como el cantor, el cantor, el cantor, ahora es la mano de la calle. Estoy agradeciendo mi vida en parte de mi vida. Y ahora, porque me siento muy satisfecho con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con esta, con la fama, el estadio de Guanajuato. Estamos de aquí, el deporte me ha dado más, muchas más cosas, más, 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 más importantes. Pues, mire, yo el primer consejo que hoy a todos siempre he dicho que por favor, por favor, se diga al deporte. Porque el deporte, yo lo considero que es el enemigo más fuerte que se puede, que se puede enfrentar a tanto, a dicho, a veces que hay en la actualidad. Ya, como, ya, pegado ya, el 52 años, todavía, una gran satisfacción de la manera, la verdadera, la verdadera del sector prodossal, me he dejado, me he dejado llegar a cerrar con los COVID, y todavía, trabajando en el deporte. ¡Bravo! Se recibimos con muchísimo gusto. ¡Bravo! José María Ecafi, de Ordea Pérez. ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Eso es el trayecto de un periodismo deportivo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! El día de hoy, su nombre es el segundo y el saludo de la Pafa, por favor. Bueno, pues, ahí está. De verdad, una felicitación grande. Te quiero mucho, Capi. Y de verdad, qué gusto que has recibido esta condecoración allá en la ciudad de León, Guanajuato, en donde habla de toda esa trayectoria tan, tan importante que has dado al deporte de nuestro San Miguel de Allende. Y en la región, porque no solamente has impactado a San Miguel de Allende, sino a toda la región. En la región, has andado por todos lados promoviendo el deporte y eso se agradece una vida de logros en cuanto a que la gente se meta al deporte todos los días levantando con las ganas de hacer algo por el deporte en nuestra ciudad. Y bueno, pues, vamos ahora con Consuelo Quintero, que pues ya casi es Sor Consuelo Quintero y Pedro Guerrero, que invitan a la festividad que se celebra en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la Colegio de Guadalupe y que concluirá el domingo con diversas actividades. Se dedicaban para hacerles una atenta invitación a las festividades de Cristo Rey del Universo. Habría que hablar un poquito de la historia de la festividad de Cristo Rey que fue instaurada el 11 de marzo de 1925 por su santidad Pío XI y que fue movida tiempo después, al 20 de noviembre, con la finalidad de festejar a Cristo Rey como el centro, el principio y el fin de todo lo creado. Y es por esta razón que en diferentes lugares de todo el mundo se festeja esta fiesta de Cristo Rey del Universo. Y por eso estamos aquí, para hacerles una atenta invitación, sobre todo a nuestra colonia, la colonia Guadalupe, que ha iniciado ya el novenario de las festividades de Cristo Rey y que ha tenido una serie de eventos a lo largo de la semana y seguirá teniendo. Por ejemplo, el sábado estuvo con nosotros el sonido, un sonido que estuvo amenizando, el domingo se presentó Chilo, Chilo Botes, el lunes estuvo un ballet de la Casa de la Cultura, el martes estuvieron los muchachos del grupo Sinaí, el miércoles, el día de ayer, estuvo el ballet Iscuinapan, el día de hoy va a estar Martín y sus teclados, el viernes 18 será la vigilia en honor a Cristo Rey del Universo y el sábado será una presentación musical por Hugo Jassi. Como decía Pedro, pues haciéndole la invitación para este sábado 19 de noviembre, que ya es la víspera de la fiesta, a las 5.30 de la mañana pues ya será el último día del novenario en el Rosario de Aurora y que pasa por diferentes calles de la colonia Guadalupe y de ahí pues nos vamos hasta las 4 de la tarde a la tradicional carrera atlética infantil y juvenil organizada por la familia Saavedra, a las 7 de la noche la misa del novenario y a las 7.45 pues como decía Pedro, la participación de Hugo Jassi, el que estará con nosotros este sábado y pues invitándolos a todos que vengan a participar, a divertirse, a convivir un ratito ahí con nosotros. Este próximo domingo, a las 5 de la mañana, es el recorrido por las diferentes calles de la colonia Guadalupe con la banda de viento, con la banda sanmiguelense, estrellas y mojigangas. A las 6 de la mañana, alborada. A las 6.30, las mañanitas a Cristo Rey por todos los devotos. A las 8 de la mañana, Eucaristía. A las 10.30, la danza Chimali de la licenciada Loreto Salazar y grupo de chinelos de San Pascual Bailón. A la 1 de la tarde, la danza de indios chichimecas del Valle del Maíz. A las 2 de la tarde, entrada de peregrinaciones de distintas colonias y comunidades. Acompañándonos el cuadro de Locos, Mojiganga, Banda de Guerra, la Banda Sanmiguelense y la cabalgata que estará participando con nosotros. Aprovechando para hacerle una invitación a todos los cabalgadores de los distintos grupos. No sé, se me va alguno, pero Cristo Rey, La Luz, el Guadalupano. A todos, a todos los cabalgadores para que participen en esta cabalgata. La salida será de allá, de frente al Pollo Feliz, en la salida Dolores. Y pues así, hasta llegar, la peregrinación llegará al Templo de Cristo Rey y a las 3 de la tarde, la solemne misa, con celebrada. Entonces, pues los estamos esperando a todos a participar con nosotros. A las 4.30, la actuación del cuadro de Locos, cuadro nuevo. De 7 a 12 de la noche, pues ya el cierre de la fiesta, ¿verdad? Con la audición musical de la Orquesta Santa Cecilia, que viene de San José Iturbide, Guanajuato. ¿Sí? Y a las 10 de la noche, Quema del Bonito Castillo y Juegos Pirotécnicos. Cerrando así, la Orquesta Santa Cecilia. Bueno, entonces, pues queremos hacerles la invitación, que participen, que nos acompañen. Ah, se me olvidaba decir, tenemos una tómbola que se va a estar poniendo ahí a partir de las 12 del día. En adelante, yo les digo que la voy a nombrar la tómbola del buen fin, porque no es por nada, pero trae premios excelentes, de verdad. De todo. De todo y muy buenos premios, de verdad, no se van a arrepentir. Este, el costo de la tómbola va a ser de 30 pesos, y yo pienso que vale la pena participar con nosotros. Y en esa tómbola también. Bueno, pues, ojalá que puedan asistir los sanmiguelenses. Ahí está la invitación. Y bueno, pues, vamos hoy por la tarde. Se suscitó un accidente en el libramiento de José Manuel Zavala Zavala, Pepe Cabezón, entre la Cruz Roja y la Glorieta del Pipila, en donde una camioneta impactó a un motociclista. Un fuerte conflicto vial se comenzó en el libramiento de Manuel Zavala Zavala, a la altura de Villas Allende, debido a un accidente vehicular en donde se vieron involucrados una motocicleta y una camioneta, que al parecer, el impacto se dio cuando la camioneta intentaba incorporarse a uno de los carriles, mientras la motocicleta ya circulaba en este, ocasionando el impacto. Se desconoce el estado del motociclista, quien fue atendido por personal de Cruz Roja. Y ahora vamos con información de Irineo Muñoz. Irineo Muñoz, de la Biblioteca Pública, invita a un recital de guitarra clásica que estarán presentando este sábado 19 de noviembre. Sí, el próximo sábado 19 de noviembre vamos a tener un concierto. Son cuatro guitarristas, van a estar en el Teatro Santana a las 7 de la noche. ¿Sábado? Sí, sí, sábado 7 de la noche. Muy bien. ¿De qué se trata este? Es un cuarteto, es un perdón, es un cuarteto de guitarra clásica. Es un grupo que viene de la ciudad de Querétaro, algunos son de aquí de San Miguel. Son unos jóvenes muy talentosos, no se van a arrepentir de venir a ver cómo interpretan sus diferentes melodías. Es un grupo muy bueno. ¿Tenemos detalles de qué tipo de canciones estarán presentadas? Pues es música clásica, guitarra clásica. Así es. Muy bien. Entonces, ¿qué es el próximo sábado? Próximo sábado, 7 de la noche, en el Teatro Santana de la Biblioteca Pública. La entrada es aquí por la calle de reloj número 50A. ¿Y costó? Y en información de los jubilados, la maestra Ana María Rodríguez informa que la reunión programada para el día de mañana para maestros jubilados y pensionados se pospone para el próximo lunes. Gracias, Ingrid. Gracias por permitirme estar aquí y dirigirme a su auditorio, principalmente a los compañeros jubilados y pensionados, ya que teníamos programada una reunión para el día de mañana, viernes 18 a las 11 de la mañana. Más que nada, comunicarles que suspendemos la reunión del día de mañana, ya que yo tendré que estar en la ciudad de Guanajuato en otra reunión urgente. Pero la reunión se reanuda el próximo lunes a las 4 de la tarde, para que todos los que habíamos citado para analizar el concepto 02 y 03, acudan el próximo lunes a las 4 de la tarde y el día de mañana, viernes 18, se suspende. Muy bien, pues ahí entrados todos los jubilados y pensionados, la reunión de mañana se suspende, pero se inicia el lunes. ¿A qué horas dijo y en dónde? A las 4 de la tarde, allí mismo en la casa del jubilado, Granada 4, fraccionamiento escuinado. Vamos con información de alumnos de Psicología de la Universidad Allende, invitan a las actividades del UNEFEST a desarrollarse, perdón, a desarrollarse del 22 al 24 de noviembre. Nuevamente traemos una invitación para todo el público en general, es sobre un festival que estamos organizando, alumnos de Psicología de la Universidad Allende. El festival se llama UNEFEST y bueno, este se llevará a cabo del día 22 al 24 de noviembre. Hoy es, iniciamos con la inauguración por el director de la universidad, que es el licenciado Rafael Díaz Benítez, a partir de las 10 de la mañana. En el transcurso del día, pues se van a estar llevando a cabo diversos eventos. Está una conferencia que se llama El vacío existencial como síntoma de la posmodernidad, de 10.45 a 11.45. El ponente, pues es un ponente sorpresa que tenemos preparado para el público. También está una conferencia que lleva por nombre Trauma en Enfermería, con la licenciada Carmen Luna Horta, de 12 a 1.30. También hay otra conferencia que se llama Pedagogía en Movimiento, la ponente es la licenciada Isaura de Anda. Esta se lleva a cabo de 3.30 a 4.20. Y otra conferencia, Casos Complejos en Cuidados Paliativos, con la doctora María Lourdes Tejeida Bautista, de 4.30 a 6. Y también se llevará a cabo un concurso de Pluma Joven, este es sobre ensayo, narrativa y poesía, de 6 a 7 de la tarde, finalizando ese mismo día con el encendido del árbol navideño en la universidad, donde estarán amenizando dos chicos de bachillerato de la institución, cantando y una actuación de un payaso que se llama Meneito. Todo esto es en la Universidad Allende, en el auditorio institucional. Como mencionamos, el día miércoles 23, iniciamos las actividades con una carrera de atletismo, que parte del charco del ingenio a las instalaciones de la Universidad Allende. Esta pues sí tiene un costo de recuperación que es de 50 pesos, igual se hace la invitación a todos los deportistas que les interese el tema, igual que se acerquen con nosotros. Esta inicia a las 8 de la mañana. Posteriormente continuamos con lo que es un taller de cocina, en el cual se enfoca en la gastronomía yucateca. Igual pues ahí son una serie de platillos y va a ser como de todo el proceso que implica. Y esto va a ser en el área de cocina de la Universidad Allende. Esto empieza a las 9 de la mañana y termina a la 1. Este taller pues sí es de cupo limitado, pero igual también se pueden acercar con nosotros para acordar cómo se van a inscribir. Tenemos otro evento que es por parte de los chicos también de psicología del tercer semestre, que es un museo de los cinco sentidos. Este va a ser a las 10 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Esto es en las instalaciones de la universidad. Este pues es más que nada como brindar la importancia de lo que es de nuestros sentidos, porque a veces como que hay personas que se ven limitadas de alguno y pues hay veces que se complican la situación. Es una forma también de generar conciencia. Tenemos lo que es una obra de teatro también, que se llama Un Mundo Mejor, y es por los chicos de quinto semestre. Esto es de 10 y media a 11. Esto en el auditorio de la universidad. Continuamos con lo que es un taller. Es dirigido también a los chicos que les gusta de diseño, digital, comunicación. Se llama la comunicación visual como medio de expresión. Esto es a las 11.15 y termina a la 1.15. El ponente es el licenciado en diseño, Víctor Hugo Espinoza Godínez, que pues sí también tiene conocimientos en el área y pues está en el auditorio. Posteriormente tenemos también un espacio musical en el cual nos acompañará Kiko y su banda. Esto será a las 1.30 y termina a las 2.30. Esto también va a ser en el auditorio y pues también, haciendo hincapié que es gratuito, igual a toda la gente que le gusta este tipo de música, pues igual está el espacio. También hay un área para los que les agrada la cuestión de la moda y todo esto. Es una pasarela que se denomina Fashion Day, que es por los chicos de diseño de modas. Esto es a las 3 de la tarde y termina a las 4. Esto en el patio de la Universidad de Allende. Posteriormente tenemos una conferencia que se llama Detox, que es de temas de nutrición y es la ponente licenciada en nutrición, Vania Rosales Islas. Esto a las 4 de la tarde y termina a las 5. Posteriormente, un taller que es dirigido a abogados o estudiantes o afines a esta área. Es un taller de redacción jurídica. Quienes nos acompañan son el licenciado Jonathan Álvarez Arana y el licenciado José Guadalupe Rayas Bautista. Esto a las 4 de la tarde en el Salón 102 de la Universidad de Allende. Y para concluir el día miércoles tenemos lo que es un rally que se denomina Únete al Terror. Es una especie de rally que tiene temática como, pues sí, como día de muertos, algo así. Aunque ya pasó el día, pero pues es una forma también divertida y creativa de asociarlo. Y esto comienza a las 5.30 y termina aproximadamente a las 7.30. El jueves 24, pues ya es el último día del UNEFES, iniciamos actividades a partir de las 9.30 de la mañana. Después seguirá estando el Museo de los Cinco Sentidos con los chicos de Psicología de Tercer Semestre, de 10 a 1 de la tarde. Enseguida a las 10 de la mañana, de 10 a 11, estará una plática con chicos egresados de la Universidad de Allende de la Primera Generación. El licenciado Carlos Jesús Ledesma Celio, el licenciado Luis Ernesto Tova Rivera, licenciado Alejandro Verdeja Vásquez, licenciado en Nutrición Diego Noe Pascual Alvarado, licenciada en Pedagogía María Azucena Carrillo Vásquez y la licenciada en Psicología María Daniela Rodríguez Gutiérrez. Todo esto, bueno, en el Auditorio Universidad de Allende, donde ellos nos van a platicar la experiencia que han tenido a partir de que egresaron, cómo fue el proceso, cómo fue el momento en el que se insertaron ya en el mundo laboral. Y después está un foro que lleva por nombre a Matrimonio Igualitario, pues haciendo hincapié en que el tema ahorita es algo que está medio controversial, pero bueno, el tema va a ser tratado por personas altamente preparadas. En él se presentarán como panelistas la doctora Ilitia Guevara Hernández, la licenciada en Sociología Gloria Edith Ángeles Jiménez, el licenciado en Psicología Clínica Noe Sánchez Rodríguez, licenciado en Derecho Tomás Ortiz Martínez, el padre Miguel Ángel Hernández Vargas, y esto se llevará a cabo de 11.30 a 2 de la tarde también en el Auditorio de la Universidad de Allende. También hay un taller que lleva por nombre Estrategias de Intervención para Niños con Problemas de Aprendizaje. Este es un taller con cupo limitado, entonces, pues para que aprovechen y nos contacten en la página de Facebook. Este taller se llevará a cabo de 2.20 a 4.20 en el Salón 102 de la Universidad de Allende. Y también se estrenará un cortometraje creado por chicos de la Universidad de Allende de diversas licenciaturas. El director es un alumno de la Universidad de Allende, se llama Emanuel Ortiz, y será de 4.30 a 5.30 también en el Auditorio. Y bueno, finalizando con una clausura en la universidad. Y también, bueno, ya a partir de las 10 de la noche, se llevará a cabo un concurso que es Mister UNE, y un concurso de canto que lleva por nombre La Voz UNE. Este se dará lugar en un lugar de aquí de San Miguel. Dino, dino. Se llama La Ingrata, es a partir de las 10 de la noche, y bueno, este tiene un costo de 50 pesos, y nosotros tenemos las pulseras. Entonces, toda esta información la pueden encontrar en Allende, UNE, UNE Fest, en Facebook, y en Instagram como UNE Fest 2016. Entonces, está la información en la página de Facebook. Igual está el teléfono, que es 415-116-0819, y el de la universidad, que es 120-40-20. Cualquier duda que tengan, pues ahí nos pueden contactar.